Punto de la tarde, les saluda a Charlyn Walter en compañía de nuestra auditora que está para certificar cada uno de los juegos. Iniciamos la diversión con premiados y premiados NIC. Así que atentos porque vamos a reconocer los dos números favorecidos esta tarde. Viene su primer número ganador y su primer dígito. Suerte porque este es el 7. Segundo dígito, atentos, porque este es el 7. Primer número favorecido es el 77. Segundo número favorecido, su primer dígito, este es el 1. Segundo dígito, este es el 1. Segundo número afortunado es el 11. Con gusto, repito, los dos números favorecidos son el 77 y el 11. Continuamos pegando y ganando con Pega 3. Jugador, recuerda que Pega 3 se juega 3 veces al día, 7 días a la semana. Atentos y muchísima suerte porque se viene el primer número ganador, este es el 14. Segundo número ganador, suerte, porque es el 87. Tercer y decisivo número ganador, este es el 69. Con gusto, repito, los tres números afortunados son el 14, 87 y 69. Porque todos nuestros sueños se pueden hacer realidad, así que sueña y gana con la diaria. Te deseo mucha suerte con tu boleto en mano porque viene su primer dígito y este es, atentos, porque es el 5. Segundo dígito, suerte, porque este es el 7. El número favorecido para la diaria es el 57 con su símbolo de sueños cuchillo. En el cuadro del cuerpo lo podemos encontrar en la costilla derecha, con los números que se le relacionan 99 y 92. Pero si invertiste para la esfera ganadora de Multi X, atentos y suerte porque esta es 3X. Recuerda, tu premio se multiplica por 3 en la diaria, pero si invertiste es para más 1, atentos, porque el número afortunado esta tarde es, suerte. Este es el 6. El número favorecido para la diaria es el 57 con su símbolo de sueño cuchillo. Para Multi X, 3X y para más 1, 57 más 6. Felicidades, jugador, te comento que no hubo ganador de Loto Superpremio y el monto está en 11 millones de lempiras con su jugada doble. Si aún no tienes tu boleto, estás a tiempo de adquirirlo en cualquier punto de venta Loto a nivel nacional. Lleno de esperanza, Loto te cambia la vida. Esto fue el sorteo Loto.